Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 982 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o algo te pareció extraño en este capítulo no dudes en comentarlo, si es interesante lo hablaremos en el análisis de este mismo capítulo, como siempre la charla al final, así que arranquemos de una buena vez. El capítulo lleva por nombre Insolente se reúne con Insolente, en la portada retomamos la mini historia de Beck, después del bello reencuentro entre las hermanas, todos son encontrados por la marina y comienza la persecución. Goti toma a Lola en sus brazos y comienza a huir, mientras que Chifón hace lo mismo sin embargo con su esposo e hijo. En esta ocasión el capítulo nos sitúa en el salón principal donde Kaido y Orochi se encuentran bebiendo, aunque ellos son el centro de atención, ciertamente hay muchos de los subordinados de ambos acompañándolos en su pequeña celebración privada. Entre estos subordinados quien más destaca es Black Maria, quien ha decidido que es mejor quedarse a acompañar a Kaido que ir en búsqueda de Yamato. Orochi, algo pasado de copas y bastante alegre, expresa su alegría, ya que por fin se ha librado de los fantasmas que lo han atormentado por largos 20 años. El festejo continúa al igual que la conversación que Kaido y Orochi están teniendo, este último se alegra ya que por fin la misión de Kanjuro ha terminado y su propio largo martirio con ella. Mientras bebe Kaido parece recordar algo y rápidamente lo comparte con Orochi, pues de acuerdo con la información que el Shogun recibió de Kanjuro, Kozuki Oden no contó nada sobre Laftel a sus subordinados. Pero antes de que podamos obtener más información sobre esto, la conversación es interrumpida, pues en la entrada del salón ha aparecido alguien causando problemas. Los hombres de Kaido intentan detenerlo, sin embargo estos minions son rápidamente golpeados y puestos en su merecido lugar. Es solo entonces cuando conocemos la identidad del intruso y no es otro que Kanjuro, quien carga a Momonosuke con una sola mano mientras golpea con su pincel a los hombres de Kaido. Al verlo Orochi se alegra bastante y por su parte Ejonko reprende a sus subordinados y les explica que Kanjuro en realidad trabaja para el Shogun. El traidor presenta sus respetos a Orochi y comienza a explicar que tuvo que herir a algunos de los subordinados de Kaido que lo atacaban, pensando que él era un enemigo. A Orochi esto le importa entre poco y nada y más importante centra su atención en la persona en las manos de Kanjuro. El traidor de las vainas rojas reporta que ha traído consigo a Momonosuke, como el Shogun se lo ha ordenado. El pequeño Momo con una expresión lamentable y el rostro bastante magullado ni siquiera puede levantar la cabeza e incluso parece inconsciente. Kanjuro explica que tuvo que darle una buena tunda al mocoso, ya que este cortó las cuerdas con un cuchillo que tomó en secreto e intentó escapar. Al escuchar las palabras de Kanjuro el pequeño Momo no su que comienza a temblar. Kaido observa todo esto con una cara llena de disgusto, sin embargo no dice nada al respecto. Más bien se pronuncia con algunas palabras algo hirientes para Momo. Por su parte a Kanjuro parece no importarle mucho la tremenda golpiza que le ha dado a Momonosuke y comienza a explicar que el plan falló. Orochi al escuchar esto se molesta, se sorprende y se encuentra muy temeroso a la vez. Y rápidamente reprende a Kanjuro pues fue él quien dio la información del plan. El traidor de las vainas rojas arroja al pequeño al suelo como si se tratara de una bolsa de basura y se disculpa pues no esperaba que Kinemon fuera una persona tan inteligente y meticulosa. Al final todos sus planes cayeron ante el ingenio de ese hombre. A Orochi le importan muy poco las explicaciones de Kanjuro y está más preocupado por la última parte del informe, ya que la flota de la alianza se dirige a Onigashima. En el pánico rápidamente llama a Fukuro Kujo quien aparece al instante y reporta que no hay barcos enemigos en el puerto. Sin embargo tampoco han vuelto los tres acorazados que partieron para encargarse de las vainas rojas. Y además en el banquete han irrumpido Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Eustace Kid y Killer, los cuatro supernovas de la peor generación. Y por si esto fuera poco además existe la posibilidad de que todos los miembros de las bandas piratas también estén presentes en Onigashima. Al escuchar esto Kaido se molesta un poco y pregunta por qué nadie le ha informado sobre todo esto. El líder del Onigwabansu le cuenta que Queen se está encargando de los supernovas y que además no hay información sobre la flota samurai. Por lo que consideró innecesario interrumpir su festejo. Y lo que es más, en ese momento no hay lugar más seguro en todo Wano Kuni que en Onigashima. Pues en ese momento todas sus fuerzas se encuentran reunidas en el lugar. Esto alegra a Kaido pues siente que es un hecho lo que acaba de decir Fukuro Kujo. Por su parte Black Maria intenta alegrar el ambiente y ofrece una copa Orochi. Este acepta sin embargo al estirar su brazo para que la bella mujer se lo llenara temblaba bastante y esto era apreciable a simple vista. En ese momento el Shogun pensaba para sus adentros que no le importaba escuchar toda esa basura sobre las fuerzas reunidas en el lugar. El único informe que quería recibir es que han terminado con todos y cada uno de los miembros de la alianza. Especialmente con esos despreciables vainas rojas. Es solo entonces cuando tenemos un acercamiento al inconsciente Momonosuke. Que en realidad solo aparenta estarlo. Y el pequeño está pensando en que ha pasado con la alianza. Pues acaba de escuchar el informe de que no hay barcos en el puerto. Y lo que es más Luffy ya está en la isla. Comienza a preocuparse por el bienestar de sus hombres. Y también recuerda lo que Luffy le ha pedido. Pues su única misión es continuar con vida. No importa lo que pase. Ya que Luffy se encargará del resto. Interrumpiendo los pensamientos de Momonosuke. Orochi toma brutalmente por el cuello al mocoso. Después de que Black Maria lo levantara. Hecho que sorprende un poco a la belleza. Pero Orochi aún sosteniendo a Momo por el cuello. Les recuerda que el mocoso es el general del enemigo. Y ordena que preparen un soporte de crucifixión. En el escenario principal. Tenemos un cambio de escenario. Y por fin vemos a Nekomamuchi. Marco y el que aparentemente es Isou. Que por cierto aún sigue sin revelarse. Neko rápidamente pone al tanto a Marco del plan. A Marco le sorprende un poco. Que esa isla junto a Wano Kuni. Ahora se llame Onigashima. Además no esperaba. Llegar al mismo tiempo que ellos. Y siente que fue una verdadera coincidencia. Le dice a Nekomamuchi. Que el mensaje que le dio para Luffy. Ya no es necesario. La figura entre sombras se dirige a Marco. Diciéndole que está sorprendido. De que decidiera ir a Wano. El ex comandante de los piratas. Shirohige. Dice que de verdad. Le gustó Den. Pero que nunca pensó. Que la situación en Wano. Sería tan como lo es. Agrega que después de todo. Las noticias de Wano. No cruzan el océano. Nekomamuchi insta a sus hombres. A hacer algo. Pues ha tenido una buena idea. El escenario cambia. Pero antes de eso. Podemos ver una pequeña nota volando. Que decía. Llegaré tarde. Pero definitivamente. Llegaré. Es solo entonces. Que vamos directo al submarino de Law. Donde se encuentra. El resto de las vainas rojas. Podemos ver a Inu. Quien habla por Dendenmuchi. Con el gato. Este le reprende. Por llegar tarde. Y Neko. Quitado de la pena. Le dice que ha llegado justo a tiempo. El perrito le reprende. Y le dice que eso aún está por verse. Ya que depende. De que tan rápido pueda alcanzarlos. Y agrega. Que ya están en el noroeste. De Onigashima. A lo que el felino. Le dice que entiende. Y lo ve después. De repente. Cuelga. Sin darle a tiempo a Inu. De explicar nada más. Los samuráis. Dentro del submarino. Comienzan a charlar. Entre una cosa y otra. Los pensamientos de Raizo. Se mueven a sus nakamas. Denjiro. Y Kinemon. Y precisamente. Es hasta allá. Hacia donde nos movemos. En esta ocasión. Con Denjiro. Y su grupo. Quienes se encuentran. Ante la armada del sur. En el lugar. Hay una pequeña fortaleza. Más bien. Sería un gran portón. Y en ella. Por pura casualidad. Se encuentra Sasaki. Quien al ver al samurái. Se alegra y le pregunta. Por qué está en el lugar. Pues escuchó. Que él no asistiría. Este año. Denjiro se ríe. Y le pide. Que no le cuente a nadie. Sasaki le devuelve el gesto. Y pregunta. Por qué cambió. De peinado. Cosa que Denjiro ignora. Por completo. Y pregunta el motivo. De que Sasaki asistiera. Al banquete. Pues no es habitual en él. El miembro del tobiropo. Le cuenta sobre la búsqueda. Del hijo de Kaido. Denjiro aprovecha. Su otra identidad. Para cruzar la puerta. Sin levantar sus pechas. Por otra parte. En un descuido de Sasaki. Este es tomado por sorpresa. Encadenado. Y esposado. Por los samuráis. Que acompañan a Kyoshiro. Sasaki se molesta. Y ordena a Kyoshiro. Que lo suelte. Pues no entiende. Qué rayos planea ser. Este último. Denjiro ordena a sus hombres. Que también lo amordasen. Para que guarde silencio. El samurái. Aún sin voltear. A ver a Sasaki. Le pregunta. Si él sabe toda la historia. De Wano Kuni. Y procede a descubrirse. La espalda. Para mostrarle el tatuaje. En ella. El tatuaje. Del clan Kousuki. Al ver esto. Sasaki se sorprende. Y se siente algo intrigado. Y es así. Como aprovechando. Su cubierta. De Kyoshiro. Aprovecha para lidiar. Con uno de los miembros. Del tobiropo. Con mucha facilidad. Pero antes de continuar. Con su marcha. En un movimiento. Muy similar. Al de Kinemon. Este decide. Dividir a sus hombres. Enviando una parte. Al salón principal. Y el resto. Rodeando la calavera. Como ya estaba previsto. Es solo entonces. Cuando dejamos el lugar. Para ver que está pasando. En el lugar de Black Maria. Donde vemos a Big Mom. Persiguiendo el pequeño tanque. Con Chopper y Usopp a bordo. Nuestros protagonistas. Escapan a toda marcha. Pero no se olvidan. De darle un par de disparos. A la Junko. Estos disparos. No parecen causarle. Mucho daño a Big Mom. Sin embargo. Ella ya estaba enfurecida. Desde un principio. Así que continúa su persecución. Exigiéndoles que entreguen. A su capitán. Poco a poco. Ellos se van alejando. De los miembros presentes. De la alianza en el lugar. Y es solo hasta. Que hay una distancia considerable. Que Kinemon. Y los otros salen del agua. Para continuar su marcha. No sin antes. Dar algunas palabras. De agradecimiento. En su corazón. A sus aliados piratas. Quienes se han llevado a la Junko. En otra dirección. A pesar de que aparentemente. Estaban muertos de miedo. Por otra parte. El trío de féminas. Quien se separó. Para buscar a Momonosuke. Planeja cruzar el lugar. De Black Maria. Aprovechando. Que Big Mom. Ha salido del lugar. Sin embargo. Cuando están a punto de cruzar. Con seguridad. Se encuentran con un inesperado enemigo. El homie de la Junko. Prometeo. Quien al ver a Nami. Se enfurece. Ya que esta fue quien secuestró a Zeus. Y planea atacarlas. Entrando en su modo berserker. En este punto. Solo puedo decir. Nami. Sorprendeme. Espero mucho de ti. Volviendo al capitulo. Tenemos una vez más. Un nuevo cambio de escenario. Y esta vez. Vamos directo. A donde se encuentran. Los hermanos del Tobiropo. Ulti Chan. Y Pei Chuan. Este último. Va corriendo a toda velocidad. Ulti Ne Chan. Detrás de él. Dándole porras. Y llamándolo por su bonito apodo. Pei Chuan. Le dice que deje de seguirlo. Y que debería ir por su cuenta. Además de añadir. Un pequeño insulto. Por el medio. Ulti Chan. Se enoja. Pero puede más. Su cansancio. Por correr. Que el insulto de su hermanito. Entonces decide. Pedir a su hermano menor. Que la cargue. Porque ya está muy cansada. Y es el deber de un hermanito. Con placer a su hermana. Pei Chuan. La mira con desprecio. Y le dice que se puede ir esperando. Sentada. Porque no va a pasar ni de broma. Ulti Chan. Lo mira bastante enojada. Y sorprendentemente. Lo alcanza de un segundo a otro. Solo para saltarle por la espalda. Y tomarlo por el cuello. Diciéndole que no lo soltará. Hasta que diga que la va a cargar. Pei Chuan. Intenta quitarse la arpía de encima. Entre una cosa y otra. Terminan rodando por las escaleras. Que estaban frente a ellos. Sin embargo no te preocupes. Ulti Chan astutamente usa a Pei Chuan como un deslizador. Digo afortunadamente cae sobre su hermano menor. Por lo que no resulta herida. En un giro inesperado de los acontecimientos. Al pie de las escaleras se encontraba Monkey D. Luffy. Ulti Chan y Pei Chuan quedan a los pies de este. Uno arriba y el otro abajo. Ulti Chan y Luffy. Se miran intensamente. Uno le pregunta que si quien es. Y el otro pregunta que si que rayos quiere. Y así con este inesperado y preocupante encuentro. Es como cierra el capítulo. Díganme la verdad. Soy el único que cada vez. Le gusta más y más Ulti Chan. Digo estoy a punto de sacar la bandera de Ulti Chan. Para Nakama. Por otra parte debo decir que Momonosuke. Me cae muy pero muy mal. Tanto como una patada en los bajos. Pero la verdad es que en este capítulo. Me dio mucha pena. A ustedes que les pareció esa parte del capítulo. Bien antes de pasar a mis cosas. Dejad que les recuerde. Que aún cuando no se ha anunciado un descanso en el manga. Todavía no es seguro que haya capítulo. Ya sabes por todo eso de la enfermedad. Solo para que lo tengas en cuenta. Si hay algún aviso sobre esto. Los mantendré al tanto en un nuevo video. De momento digamos que si hay manga la siguiente semana. Ahora en otros asuntos. Pudiste haber notado que hice esto un poco diferente. Mucho más resumido de lo que venía haciendo en capítulos anteriores. Si no les gustó esta forma de hacer la reseña. Me lo dicen. Y volvemos a como venía haciéndolo. Para el próximo planeo hacerlo todavía un poco más comprimido. Y solo la información más importante. Así no se siente que hay tanta paja en el video. Como dicen. Bueno espero su opinión al respecto. Los estaré leyendo. Por cierto si eres nuevo por acá. Yo soy Taylan. Si te ha gustado el video. Te recomiendo que te suscribas. Para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita. Para que YouTube te notifique. Cuando haya un nuevo video. Y si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más. Puedes compartirlo. Bueno creo que eso sería todo por esta ocasión. Se cuidan mucho. Y nos vemos en el próximo video. Ahora sí. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete!